Amigos de FIFATAPON un nuevo video acá en el canal Ya no es más FIFATAPON y ahora no lo acordéis Así que si quieren suscribir, activar la campanita para todas las novedades de FIFA 21 Y vamos a estar subiendo, creo, contenido Este año quizás les voy a dar un poquito más de cariño a YouTube Vamos con Atlético de Bilbao y con Atlético Madrid Dos camisetas para el Atlético de Madrid Quizás seguramente después del 9 de octubre y la próxima actualización de plantillas Vamos a tener nuevas camisetas, terceras camisetas para algunos equipos que no la tienen de momento Vamos con Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid Pasamos a Osasuna y a Cádiz Osasuna, local y visitante Cádiz, local y visitante Y esta es muy linda, muy linda de Cádiz La visitante, muy bonita Vamos con Celta de Vigo y con Alavés Celta de Vigo, local y visitante Alavés, local y visitante y alternativa Mirá esta, esta alternativa La visitante, mirá cómo se trasluce el diseño Desde acá lo estoy viendo Qué buena, bueno, me voy a cansar de decir lo que van a las texturas en las camisetas Esta temporada, no me quiero imaginar lo que debe ser la próxima generación Y lo que puede ser en dos años Va a ser una locura, una locura Vamos con el Elche, local y visitante Elche, aguantará esta nueva temporada El Elche, bueno, ojalá que sí, ojalá que le vaya bien Barcelona con Messi, un Messi nuevo Una caripela, bueno, bastante desafable Era lo que era antes, que era un Ratatouille Ahora está bastante bien, cuando lo ves así Lo que tiene el FIFA ahora tiene unas animaciones media raras Están todo el tiempo como enojados cuando van corriendo en el juego Eso es algo que no me gustó Que lo vi en la beta Bueno, pasa ahora también Todo el esfuerzo que hacen Hacen, cierran, con el ceño fruncido Y a veces quedan mal las caras Y algunas caras se desfiguran Bueno, un lindas camisetas de Barcelona El diseño sobre todo, otra vez me voy a cansar de repetir La textura Bueno, vamos Getafe Y con el Granada Granada que suma el estadio Vamos a tener el estadio de Granada dentro del juego Local y visitante Luego lo vamos a mostrar Así que estén atentos a las novedades del canal Vamos a estar subiendo mucho contenido de FIFA 21 Nuevos estadios, camisetas, los jugadores Betis Imagínate las camisetas de Betis Ahí está Betis, local y visitante Esta fue la que hicieron un quilombo, ¿no? Que no la querían, la Violeta Puede ser del Betis O vi mal en alguna noticia Que se volvieron locos Porque no representaban los colores del club Y hicieron un quilombo de la puta madre Creo que era esta, creo que era del Betis Si no me equivoco Bueno, que me corrijan Pasamos del Levante Vamos al Real Madrid Y a la Real Sociedad Local y visitante Local y visitante de alternativa Las tres del Real Madrid Esta temporada Local y visitante De la Real Sociedad Esta tampoco Esta me da chota Real Sociedad Bueno, qué sé yo Esta negra Bueno, vamos a dejársela pasar a la Real Sociedad Que a veces Suelo jugar mucho con Real Sociedad Porque me gusta el estadio En la noeta Hay que ver si ahora está actualizado No creo que esté actualizado Ahora que le sacaron la pista límpica Vamos Unas nuevas camisetas lindas Hermosas Esta de Valladolid Me gusta mucho Local y visitante Muy bonita de Valladolid Local, visitante Y alternativa Del Eibar Tres camisetas Para el Eibar Valladolid Y Huesca Vamos a Huesca Y Sevilla Huesca Que sumó estadio La temporada pasada Local y visitante De Huesca Marca Calme Local y visitante Del Sevilla Muy comunar Muy Comunacha Es la del Sevilla Pero no son las nuevas No está actualizado Me parece que no son las nuevas Del Sevilla Esta Raro Esto Me parece que no son las nuevas Camisetas del Sevilla Así que bueno Atentos a eso Quizás seguramente Puede llegar en un update Valencia y Villarreal Local y visitante Y alternativa Del Valencia Las nuevas camisetas Local y visitante Mirá que linda Alternativa Del Villarreal La que pegó Local y visitante Y alternativa Pintoresca La del Villarreal Bueno Y así creo que pasamos La Liga Santander Vamos con la Smart Bank Vamos a ir con las dos Al Corcon y Albacete Al Corcon local y visitante Albacete Local y visitante Vamos Con Castellón Y Leganés El Lega El Pepinero Que se fue al descenso Vamos a ver si vuelve Rápidamente O Se le va a complicar la vuelta Veremos Local Visitante Alternativa Para el Lega No me piache mucho De la camiseta De Lega Esta temporada Hace unos años Tuvo una alternativa Que era muy bonita Una suplente Visitante Era muy bonita Local y visitante Vamos con Local y visitante Si no me equivoco El Lugo Y Mirandés Bueno Si Lugo y Mirandés Tenerife Y fue en Labrada Tenerife Local y visitante Tenerife No sube más Tenerife Más madera Cómo se le complica Al Tenerife subir Local y visitante Le fue en Labrada Que locura Lo que pasó Con el Depor La Coruña Cartagena Y Girona Girona Local y visitante Mira que linda La de Cartagena Con la Cruz Bueno Tiene un poco de onda Girona Girona Siempre me están corrigiendo Cuando digo esto Perdónenme Porque me olvido Local y visitante Pasan así las dos camisetas Málaga Y Rayo Vallecano Local y visitante Del Málaga Uy que desastre Las camisetas del Málaga No me gustó para nada No me gustaron Esto ¿Qué es esto? Ah madera Bueno Local y visitante De Rayo Marca Kelme Y vamos con el Español También descendido Y Mallorca Mallorca Que suma estadio Local y visitante Del Español Linda camiseta Las tres del Español Me gustaron Me gustaron las tres Aprobadas By Nono Local y visitante Del Mallorca La alternativa Rosa Cómo está Pega rosa Cómo pega rosa Muchas camisetas rosas Últimamente Mallorca Lindas camisetas También Real Oviedo Otro Y Zaragoza Que tendrían que estar En primera Hace tiempo Que no los veo Real Oviedo Creo que hace bastante Y Zaragoza También Y si Zaragoza Campeón No hace mucho Qué locura Y mañana Dónde está Zaragoza Y hace mucho tiempo Que no Asciende Local y visitante Ahí lo tenemos Al Zaragoza Y antes Estamos viendo Al Real Oviedo Linda camiseta Esta visitante Del Zaragoza Y así llegamos Señores Con los dos últimos Si no me equivoco Ah no Falta Bueno Guijón Local y visitante Local y visitante Del Ibijón Me pasé de Sabadez Bueno Ponferradina Y Almería Ponferradina Local y visitante Local y visitante De Almería Esta está buena Bueno Si está buena De Almería Y Las Palmas Y Logroñez Ahí si Cerramos Con Universidad de Las Palmas Universidad de Las Palmas Local y visitante Y local y visitante De Si no me equivoco El Logroñez Señores Así pasaron Las camisetas De la Liga Santander Y de la Liga Smart Bank No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Para estar subiendo Mucho más contenido De FIFA 21 Así que estén atentos Activen la campanita Nos estamos viendo En un próximo video Chau